Josefina Pouso reveló el mensaje que le mandó Jorge Rial tras su infarto en Colombia. Josefina Pouso y Jorge Rial tuvieron una historia de amor en 2022, aunque fue bastante breve. Por el cariño que se tienen, la periodista se mostró preocupada por el ataque cardíaco que sufrió el conductor de Argenzuela en Colombia. Además, reveló el pedido que le hizo antes de que todo esto pasara y que podría haberlo ayudado. El periodista es de riesgo cardíaco desde hace casi 10 años, pero nunca le pasó algo como lo de ahora. Si bien uno pensaría que se cuidaba y llevaba una alimentación balanceada, lo cierto es que hacía todo lo contrario. Así confirmaron varios allegados de él, como Luis Ventura o la misma Pouso. En una entrevista que le concedió a Juan Etchegoyen en Mitre Life, se refirió a la situación del ex intrusos, con Jorge tuvimos un algo. Un conocerse, no estuvo bueno lo que pasó con él en estos días, llegó a decirse cualquier cosa y me preocupé porque conozco su condición previa. Tuve el temor de que sea la peor noticia. Conociéndolo a Jorge sabía que él iba a estar en el mejor lugar para tratarse. Nosotros hemos hablado mucho de su salud el tiempo que nos estuvimos viendo, hablábamos un montón. Él es un tipo que al menos por lo que yo vi tenía un resfrío, media tos, o un dolorcito en el hombro y lo estaba llamando a su médico, muy consciente de su situación, sumo. Estuve todo el tiempo haciendo un refresh a ver si había alguna noticia más, le escribí a Jorge cuando vi su foto de la mano que estaba con el celular y los anteojos. Simplemente le puse que me ponía muy contenta que estuviese bien y no lo hice con la expectativa que él responda. Yo le rompí mucho las bolas con su salud, afirmó. Y agregó, yo le decía que tenía que salir a caminar, que se cuide con las comidas. En ese pequeño periodo que nos vinculamos le rompí mucho las bolas, que se cuidara le decía. Después de ese tiempo que compartimos no seguimos en contacto ni por mensaje ni llamada ni nada. Gracias.